Una mujer caminó a su trabajo, se resbala con devastadoras consecuencias. Se acabó. Un papá hay un incidente con comida para llevar. No vi nada malo con la papá, pero se atascó. Descando, el cazador se convierte accidentalmente en la bresa. Solo pensaba, no puedo desmayar aquí o voy a morir. Y un jardinero sufre una caída casi fatal. Conozcas personas comunes cuyas vidas se ven amenazadas.